Mirá bien, mirá bien el ángulo de la silla, sí, el ángulo de la pierna con la rodilla tiene que ser parecido al de la silla, ok, ahí, ángulo de 90, ángulo de 90, ok, ahí la rodilla no se tiene que lastimar y ya no la tiene lastimada, pero ahí no tiene que pasar casi nada, obviamente, y ahí nos movemos, mirá, esta pierna es como la zapata, no se mueve, la rodilla solo articula, mirá bien allá atrás, ok, ahí, para no lastimarte, esta es la posición ideal, ok, dale más, no hay que tener la rodilla lastimada, no, vamos, ahí, con fuerza, dale, tres, dos, uno, muy bien, al otro lado, colocamos la silla, colocamos el músculo, pierna, y los manos, ahí, vale, esta, la pierna no se mueve, el músculo y esta rodilla se van hacia abajo, ok, vale, y ahí me cedo, eso, fuerza, vamos, cuatro, tres, dos, uno, muy bien, ahora ven, ahora ven conmigo, la centraliza, en la silla, me voy arriba, me voy abajo, arriba, abajo, no, adelante, no, ahí, arriba, ahí, vamos, ahí, aprieto, suelto, aprieto, suelto, aprieto, la planta de los pies, pegadas, ahí, vamos, uno más, tres, dos, uno, muy bien, paso, paso, bajo, bajo, subo, me siento, paso, bajo, subo, acordate, la pierna, ahí, subo, me siento, subo, la pierna, y voy, ok, acordate, acordate eso, así, y me voy, ahí, ahí, una vez, una más, aprieto el abdomen, suelto, un poquito, aprieto otra vez, ahí, ahí, cuatro, dos, dos, tres, me voy, dos, me voy, uno, y tres, me voy, tres, me voy, dos, me voy, uno, y tres, me voy, 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 tres